Un video muy sensual, muy atrevido Súper, súper sensual La canción también tiene mucho doble sentido Y es una canción también muy divertida A la canción que dice Chupa, chupa, chupa Más bien, más bien A las tres de la mañana Tengo abierta la ventana Entra, entra bien Y aguanta Me aburre la poesía Me emocionan las heridas Cápate la flor Y dame las espinas Cientos, cientos, cientos De caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos De caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera Que me quemen, que me duela Que me quemen, que me duela No quiero que me entulces Quiero que me envenenes No quiero buenos días Ni tampoco despedidas Me excita este sustenso Me excita sentir miedo De no saber si será De su cera mordida Cientos, cientos, cientos De caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos De caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera Que me quemen, que me duela Quiero sentirlo duro El suelo, a mí me gusta arriba La música, clávame la punta De tu colmillo Y ahora siento el vino de los míos Vampiros Más vino Más vino Cientos, cientos, cientos De caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos De caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? Y me pido hacerme lo que quiera Que me, que me, que me duela 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 Las tres de la mañana Tengo abierta la ventana Entra, entra bien Y aguanta Me aburre la poesía Me emocionan las heridas Cápate la flor Y dame las espinas Cientos, cientos, cientos de caricias Que me queman Como será, será que fue el vino, el vino Hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos de caricias Que me queman